¡Muy buenas a todos VIX! Estamos en un vídeo de Lucky Blocks con el crack de Julen, ¿qué pasa Julen? ¿Qué tal tío? Te voy a tirar, te tiro Pero ¿qué dices tío? ¿No ves que yo soy el más pro de Minecraft? Mucho que quieras, mira Así, 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 mira que te tiro, que te tiro, que yo soy muy pro Como habéis visto tenemos aquí Lucky Blocks de Minecraft vs Timba Vamos a hacer el desafío, a ver que Lucky Blocks está más cheto Y... no me digas que le has dado a la E Pero a ver, ha sido algo que Minecraft se me ha bugueado y yo le he dado a la F, pero no a la F y era a la E Se me había... me iba a dar ya abajo Así que bueno, vamos a ir haciendo un poco carrera entre comillas, o sea, rompiendo los Lucky Blocks de uno en uno Y al final vamos a tener un PvP que obviamente te voy a ganar, tenga lo que tenga, te voy a ganar Te prometo que soy buenísimo en Minecraft, soy Dios Vale, pues... vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a ver que... Vale, el largo de correda Venga tío, venga y te tocan ya diamantes, pero esto que es? Pues que soy Dios Mira el 20... ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Botas con fuerza? ¿Qué? ¿Botas con fuerza? A ver, dame un golpe ¡Que me quitas un corazón! ¡Eh! Pero... ¡Joder! Me tengo que volver a pasar el parkour Yo soy muy malo para el parkour Yo tengo una oveja RGB ¡Hala! Pero cambia de color ¡No! Perdón, te confundió con la oveja ¡Ja, ja, ja! Voy a ir a por ti Me has robado diamantes Dame 10 diamantes ¡Quietos! ¡Diegos quietos! ¡Diegos quietos! ¿Pero esto qué es? No, 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 no lo voy a matarlo, lo voy a matarlo Los aldeanos te voy a matarlo ¡Diegos a 10 diamantes! Pero voy a matar a los aldeanos, ¿eh? No, no, pero dame 10 diamantes Nada, tío Te va a iluminar el camino ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Te doy suerte y todo! ¡Que tanto como una lucky potion! No, uno mystery Dos mysteries Dos mysteries A ver, yo Me cago en la leche No, no, no Tengo una idea Tampoco pillar y hacerle... ¡No! ¡No lo mates! Es que te pones en la gira, hijo ¡Que que haga! No puedo evitar tirarte ¡Esto es mío! ¡Adiós! Pero si es mío ¿Pero cómo que es tuyo? ¡Si es mío! Bueno, sí Mejor es tuyo, ¿eh? No, 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 no La verdad es que es tuyo No te lo voy a quitar No voy a ser tan mala Pero... Venga, tío ¡Qué suerte! ¡Tan provecito! ¡Eh! ¡Mi diamante este visto! ¡Esta vez no ha cogido ninguno! ¡Esta vez no ha cogido ninguno! ¡Que no ha cogido ninguno! ¡Que no ha cogido ninguno! ¡Que no ha cogido! ¡Que no ha cogido justo a lo de mi diamantes! ¡Pero por qué no voy a... ¡Quieto, quieto, amigos! ¡Vamos a comprar esto con tuyo! ¿Qué dices? ¡Una espada láser! ¿Cómo salto? No me deja... ¡Ahí ya está! Ya lo has cogido ¡Eh! Ya los tiene ¿Y ahora por dónde se ha sido esto? ¡Hale, por ahí! ¡Que haces! ¡Pero cómo que qué hago! ¡Si me ha explotado! ¿Qué es que haga? Tengo un sobre láser Mira esto ¡Piu! ¡No te puedo pegar! ¡Ah, sí! ¿Y esto? ¿Esto quita vida? ¿Cuánto te quito? No me quita nada Ah, bueno, me quito yo a mí mismo, parece ser ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Mira! ¿Qué? ¡No te veo! ¡Te toqué invisibilidad! No puedo ser esto, ¿verdad? ¿Me han tocado apples? A mí también, tengo tres notes Eh, pero son mías, son mías ¡Qué narices, son mías! A mí lo que me ha tocado, sinceramente Otra tenete Dios, que de verdad Yo me cago en la leche Me cago en los Lucky Blocks del Mycrack, tío Mycrack, yo confiaba Que ibas a tener buenos Lucky Blocks Y me ha hecho el lío Esto sí, mira, mira, mira Mírame ¿Y esto? Super Guild Chessplay Tengo una Super Guild Chessplay Gilipichis Oye, como que la super pechera esta de la chica está super guapa, ¿eh? Mírala Sí, super buena suerte Mira esto, mi Dios ¡Hola! Vale, te voy ayudando, ¿vale? Te voy ayudando No, hombre, no Déjame vivir Pero que te estoy ayudando para que mueras antes ¿Pero hay que pegar para eso? No Tenía que matarte Porque tenía que matarte Ah, bueno, vale Pero yo por qué matarte Yo sí ya te libro de tu... De tu escala de tu Que por cierto Tengo tres Lucky Blocks Más de sobra Por si quiero Yo flipo ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Es Lucky Blocks! Pero eso reventa mucho ¿Qué hace? Eso reventa mucho Diego, dame lo que me ha tocado El que te ha tocado Tengo una noche ¡No! Y justo me tomo la noche Ahora me voy a poner victoria Y luego es amigo Me teme Vamos, Lucky Helmet Un Lucky Helmet ¡Ostras! Tengo aquí una Shadow Blade ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero mátale con tu espada de aser ¿No eres tú un Jedi? Mira, mira Tú lo has dicho Ahora estoy jubilado ¿Y esto qué hace? En blanco Esto... Quiero matarle, quiero matarle No quiero que me mate No, me cago en la leche ¡Oh! ¿Qué te tocao? Tan, 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 ta, ra ¡Gilite! ¿Qué me pone? ¿Qué me pone? Que me pone el que no vea ¿En serio? ¿Qué es lo que hábano a mi? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Le he hecho todo Las maneras que no me han de protección 90 ¿Qué es lo que acaban de hacer? ¿Nos has condenado a todos? Le he hecho inmortal, tío Le he hecho inmortal ¿Cómo que...? Mira como corre pero mira como corre tío pero que es imposible matarlo que mira como corre tío que corre mas que yo que se corre mas que yo por las noches tío esto que es que corre mas que yo por las noches que corre mas que yo por las noches un perro ha dado la vuelta que haces ala cegao 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 no no estas cegao ala 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 que me has dado nausias algo que da luz como es eso algo que da luz no digo eso no vale pero que dices como que no vale sea por lo que vas ah porque yo no estoy a por nada dame el faro que de ahora te doy ni con faro tu pasaste el faro cuando tuviste tu oportunidad ahora es mio mira toma pilla el faro pilla el faro nooo ahhh que haces que haces tío que pero te lo he tirado osea te lo he dado no me has dicho que te lo tirara no 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 se me va a matar a la vez tío no vale eh pues al final con la tonteria mirame que equipación llevo menos peto porque no me gusta porque llevo el pecho al aire quieto 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 hostia como revienta el palo chaval el palo del micrack tío como revienta el palo del micrack y a la pocion es que te voy a matar con una pocion directamente escucho otro jaja jajaja jajaja no te he pegado y te has muerto va a ser al mejor de 3 perdón al mejor de 5 osea que si te mato 3 veces gano vale va a ser al mejor de 5 vale perfecto vale ya cuando quieras 3 espérate 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 que me pongo las mystery potion 2 1 ya oh donde estas ah pero que no me deja pegar vigo mira esto quieto 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 es que tienes mucha prisa pígame ves claro que me puedes pegar ah pues yo pensaba que no donde estas vente 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 si no te estas quieto es imposible pegar me tomo otra mystery bueno no me tomo mystery potion ole ay que perro se me acabo se me acabo vale me tomo otra 2 2 1 vente 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 voy tan rapido que me es imposible hasta matarte si es que a mi no me quitas nada pero yo no te quito nada creo vale me puedes dejar ya a vivir tranquilo joder vale vale perfecto te veneno que vale 1 1 1 1 y ahora donde vas eh ole 2 2 2 2 nos hemos matado a la vez 2 2 vale vale espérate que me chete espérate eh 3 3 ahora mismo ahora que lo pienso es quien gane gana 2 1 ahora si quien gane gana quien gane gana eh 3 si 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 estas tu que me trapeas en una cosa de estas eh que es que los lucky blocks del dios perruno son muy chetados pero ahora dame dame hits ahora es que se me habia que leches porque me he matado de un golpe si me he tomado una lot porque quito 300 de vida mi espada quita 100 de daño de ataque ah vale que bien y se muere y se muere pegazo asqueroso bueno gente ya sabeis dejadles un buen like tenéis el canal de abajo en la descripción de julen y dejadles una sub muy grande que es un crack y pues bueno nos vemos en siguientes videos he ganado yo como siempre osea siempre gano yo es lo que hay no hay mas amigos ahora que muere pues tu adios adios adios